Gracias. Gracias, gracias. No van a estar en busca, ya van a estar en busca. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Va, va! Hay que tirar, hay que tirar! Hay que tirar! Hay que tirar! ¡Dala al medio! ¡Eso es! ¡Buena, Llanera! ¡Buena! ¡Uy! ¡Qué hizo el portero ahí! ¡Qué hizo el portero ahí! ¡Eh! ¡Cuál! ¡Cuál es David, cuál es! ¡Va, va! ¡No, va bien, Llanera! ¡El grato del río, Llanera! ¡No llevamos el pelo bien! ¡La llevamos, pero bien! ¡Dala atrás! ¡Dala atrás! ¡Dala atrás! ¡Dala atrás! ¡Dala atrás! ¡Dala atrás! ¡Ay, ya está! ¡Mira! ¡Buenas llaneras, buenas! ¡Gracias! 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 3, fuera a juego ¡Gol! ¡Ah, usted sí! ¡Pero! ¡Mira, Matira, Matira! ¡No, señor! ¡Oh, señor! ¡Bien, portero! ¡Bien, pobre, Leritera! ¡Bien, pobre, Leritera! ¡Buenas, amigos! ¡Buenas, amigos! ¡Bien, Toni, bien! ¡Buena, Toni! ¡Buenas, Toni! ¡Buenas! ¡Buena, Toni! ¡Buenas! bien rico no se puede eso vamos a ver el suelo vamos a ver buena, va, va, buena buena, buena ahí, venga venga, venga venga, venga venga, venga, venga buena, malo, que buena buena, vamos buena venga, venga venga, venga venga, venga o sea, que no pagaron venga bueno buena venga 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 a ver, vamos a ver, Rubio y a Salvio, a Salvio hey, hey, ya atrás cogídlo atrás bien, portero, bien a la cierta ¡Ahí va, ahí va! ¡Tami! ¡Chiércate! ¡No te echarme! ¡Arriba! ¡Mira! ¡Suscríbete!